Hola, este es el segundo video de la lección 11 del curso de visión por computadora en donde vamos a ver generalidades de la detección de caras como un primer ejemplo de reconocimiento de objetos Bien, vamos a introducir el tema de detección, perdón, en general y de detección de caras en particular Bien, nos vamos a concentrar en la detección basada en apariencia Vamos a ver generalidades de esos métodos y vamos a ver el caso particular del método de Viola Jones que es uno de los más usados En este método se usa Boosting, que es una técnica de combinación de clasificadores Entonces vamos a repasar un poco cómo funciona este tema Bien, en el video anterior vimos que la tarea de detección consiste en encontrar objetos que pertenecen todos a una misma categoría Esto quiere decir, por ejemplo, reconocer caras La categoría caras involucra un montón de instancias, pero es solo una categoría la que tengo que reconocer Esto lo que implica es que para el sistema de clasificación lo único que tengo que decir yo es si pertenece a la categoría o si no pertenece a la categoría O sea, son prácticamente clasificadores binarios Usualmente la detección en este tipo de cosas se usa como paso previo al reconocimiento O sea, yo necesito, por ejemplo, detectar una cara para posteriormente reconocerla Bien, por la utilidad que tiene este problema, detectar caras Hay muchísimos métodos que han sido propuestos en la literatura Donde lo interesante es que el método tiene que ser muy rápido Y parece un poco contradictorio que yo pueda reconocer Vamos a ver, que yo pueda detectar las caras sin tener que reconocerlas Pero bueno, si es posible y de hecho hay bastante investigación al respecto Particularmente ahora en la era de los dispositivos móviles inteligentes Pues ya la cantidad de aplicaciones que hay crece día a día Prácticamente podemos hablar de tres tipos de técnicas de detección de caras Están las basadas en características, basadas en plantillas y basadas en apariencia Las basadas en características, tal y como lo vimos en sistemas generales de reconocimiento No van a describirme la cara como un todo, sino pedazos Ok, entonces van a buscar patrones característicos para ojos, para nariz y para boca En otras palabras, podemos decir que estos métodos descomponen a la detección de caras En tres subproblemas de detección Uno que detecta ojos, otro que detecta nariz, otro que detecta boca Y al final tenemos que unificar los resultados de esos tres detectores Viendo a ver si es plausible el reconocimiento De acuerdo a la posición de los ojos, la nariz y la boca Bien, los métodos basados en plantillas Intentan ajustar alguna plantilla de cara a la imagen Entonces ahí los métodos más usuales van a ser el Active Appearance Models O modelos activos de apariencia y los modelos activos de forma O MAF que vimos en clases anteriores Modelos activos de apariencia que veremos en el siguiente video Bien, y estas, o la enorme ventaja que tienen estos métodos basados en plantillas Es que están diseñados para soportar variabilidad en el objeto a reconocer O en el objeto a detectar la cara Entonces, en eso particularmente es que se usan Esto es frecuentemente usado cuando tenemos una cara en una imagen Y queremos saber exactamente cómo está y qué gestos se está haciendo Para poderlos reconocer Se usa mucho en reconocimiento de emociones y ese tipo de cosas El problema que tienen es que necesitamos una muy buena inicialización Para poderlo encontrar Así es que de hecho estos métodos van a Digamos, se verán beneficiados si tenemos un sistema de detección un poco menos perfecto Pero que rápido me diga Aquí hay una cara de tal modo que yo pueda iniciar la búsqueda exacta de esa cara Con una inicialización previa Y esa inicialización previa la ofrecen los métodos basados en apariencia ¿Qué se parecen más a una especie de filtro? La imagen es barrida con una cierta plantilla Donde yo quiero identificar rápidamente Qué candidatos tengo en esa imagen para que sean cara En el método que vamos a ver Bueno, de hecho muchas de las propuestas se basan en Pasar un primer filtro, digamos, que descarte Lo que definitivamente no es cara de forma muy rápida Y solo aquello que podría ser cara se pasa a una segunda etapa Que es quizá un poquito más pesada Pero que me siga descartando rápido lo que no es cara Y así voy de forma jerárquica refinando los resultados de la clasificación cada vez más Entonces, bien, para poder hacer todos estos métodos basados en apariencia Que es lo que vamos a concentrarnos ahora Estos métodos basados en apariencia Necesitamos un buen cuerpo de entrenamiento Y quizá es lo más costoso de lograr Por suerte, como este es un problema fuertemente atacado en la literatura Ya existen bastantes bases de datos disponibles en el sitio web Y al final de esta presentación Pues ahí vamos a tener uno de los enlaces más importantes para esto Donde ya tenemos bastantes ejemplos de caras particularmente Lo que no es cara es relativamente fácil de conseguir Por ejemplo, estos autores Rowley, Baluya y Cánade Ellos emplean imágenes satelitales Puesto que en imágenes satelitales Obviamente no vamos a poder ver una cara Bien Mientras mayor sea nuestro cuerpo de entrenamiento Pues mejor será Dependiendo del tipo de clasificadores que usemos Digamos, tendremos más material para entrenar esos clasificadores Entonces, usualmente de forma sintética Vamos a generar nuevas imágenes por medio de rotaciones Reflejos de la imagen Desplazamiento de esa imagen Como podemos ver en esta parte de aquí De estos autores que hicieron uno de los métodos más famosos Por allá del 98 Hace 15 años ya Bien, entonces Aquí por ejemplo vemos que la imagen es Aquí está vertical Pero aquí se rotó un poco Aquí está un poco trasladada hacia la izquierda Etcétera, etcétera Todo ese tipo de modificaciones Se pueden hacer artificialmente Para aumentar nuestro cuerpo de entrenamiento En bastantes aplicaciones Y de hecho en el video entrante Vamos a ver otras técnicas Que ya en reconocimiento Esto nos produce muchos problemas Es que la iluminación También puede cambiar radicalmente la apariencia de una cara Entonces Vamos a necesitar algún tipo de preprocesamiento Que particularmente nos mejore iluminación Nos mejore contraste Nos reduzcan ruido, etcétera, etcétera Estos autores por ejemplo Hacen algo sencillo pero efectivo Que lo que hacen es Por decirlo así Buscarse Vamos a ver cómo puedo explicar esto Si tenemos una cara La podemos ver Vamos a ver por aquí Podemos imaginarnos la cara Aquí si tenemos X Si tenemos Y La cara está acá Y cada nivel de intensidad Pues Tiene una cierta altura O sea, si es negro Estamos en cero Si el pixel es 255 Pues estamos arriba Ok Y lo que vamos a hacer es Estimar qué plano Me da el mejor ajuste A todos esos datos de la imagen Entonces Aquí por ejemplo Vemos imágenes Y aquí vemos los Gradientes constantes Prácticamente Así se le denomina Estas imágenes Que mejor ajustan A esta imagen Así es que por ejemplo Esta tiene muy claro De este lado Muy oscuro de este De tal modo que el gradiente Va a seguir el mismo patrón Y vamos a restar Ok A esto le vamos a restar Esta otra cosa Este lo restamos Y la salida Es esto que está acá Entonces con eso Podemos evitar un poco De sombras Obviamente al hacer Esa resta Nos van a quedar Imágenes de muy poco Contraste Y ellos usan Una ecualización De histograma Para mejorar el contraste Y esto son O esto que tenemos Aquí en esta última columna Es el material De entrenamiento Que estos autores Utilizan Bien De nuevo Queremos clasificar Las cosas O digamos Parches en la imagen Como cara O no cara Y tenemos ya Cierto material De entrenamiento Pongámoslo así Digamos Tenemos estas Parches de cara Que son 19x19 pixeles Eso nos da Una dimensionalidad Del espacio De caras Por decirlo así O sea Vamos a tomar Esta cara Y cada pixel Es una dimensión De un vector O sea Cuando llegamos Al pixel 19 Nos pasamos Al pixel 20 Y ahí simplemente Vamos a tener Entonces un vector De 19x19 dimensiones Ok Pero así Ya visto como vector No visto como imagen Por decirlo así Tomamos cada fila Y la concatenamos Entonces De esa forma Vamos a tener Un solo vector Que es la imagen Ese vector Habita un espacio De ese montón De dimensiones Que para cualquier Clasificador Es terrible Además de que Necesitamos hacer Un proceso Rápido Y ya trabajar Con vectores De casi 400 dimensiones Pues sería algo Bastante difícil O casi imposible Hacerlo rápido Entonces Bueno Hay muchísimas propuestas En la literatura De como puede uno Reducir dimensiones Por ejemplo Ozunk y Pollo Que usar Ellos Propusieron Un método Que se convirtió Como en la referencia De detección De caras Pues que es muy bueno No es muy rápido Pero es muy bueno En todo caso Ellos para Para lidiar Con la maldición De la dimensión Lo que usan Es aglomeración Es el proceso De clustering Que de hecho En alguna De los videos Anteriores Vimos El aglomerador De K-medias Que de hecho Ellos usan Y luego Van a usar Análisis De componentes Principales Para cada uno De los Conglomerados Encontrados Ok Nosotros vamos A tener aquí Por ejemplo Un conglomerado En un espacio De 283 dimensiones 283 es menor A 19 Por 19 Pero Es por la simple Razón De que ellos No usan La cara Como un cuadrado Completo Si no Solo usan Esta elipse Que ya está Predefinida Y entonces Solo usan Ese número De pixeles Que es 283 Bien Entonces Tienen Digamos Concatenen Cada pedacito Cada fila De estas Lo concatenan En un solo Vector Y les queda Un vector De 283 dimensiones Hacen K-medias Entonces Tenemos Ahí un cierto Número De De clusters De hecho Ellos usan 6 clusters Algo interesante También Es Ellos Hacen Esta Aglomeración Para caras Únicamente Y luego Hacen La aglomeración Para no caras Únicamente Bien Hacen El análisis De componentes Principales Para esto Entonces De hecho Ellos reducen De 283 dimensiones Como a 70 dimensiones Entonces Tienen este cluster Solo en 70 dimensiones Y bien Y cuando yo Presento Un pixel Eh B Perdón Cuando yo presento Una cara Que quiero ver Un patrón Que quiero ver Si es o no Cara Lo que yo voy a hacer Es calcular Las distancias Absolutamente Todos estos clusters Ok Yo tengo los centroides Pero voy a Bueno Voy a usar unas distancias Que vamos a ver Con más detalle después Que se llaman La distancia Entre Eh Se llaman Distance In feature space O distancia En el espacio De características Y distance From feature space En su momento Las veremos En este O en el siguiente video Con detalle Ellos van a calcular Entonces Esas dos distancias A cada cluster Con todas Esas distancias A cada cluster O sea Voy a tener Digamos Dos a este Dos a este Voy a tener Doce distancias A este cluster Y voy a tener De ese mismo punto Doce distancias A los Seis clusters Que se hacen De no caras Y bien Y con todas Esas distancias Yo voy a formar Un vector De 24 dimensiones Que voy a pasar A un clasificador Ok Y bien Ellos usan Multilayer perceptions Las redes Más simples Para hacer El reconocimiento De cara Y no cara Bien Ahora El método Más usado En la actualidad Y de hecho Bueno Se siguen haciendo Derivaciones Pero todas Basadas En particularmente La misma idea Esto es lo que Se está usando Comercialmente En bastantes Lugares Incluso Bueno En aplicaciones Para Android Ya hay bastante De esto Incluso El Android Mismo Ya trae Una implementación De estos algoritmos Para poder detectar Caras en imágenes Bien Este método Fue propuesto En el 2004 Hace nueve años Tan solo En el International Journal Of Computer Vision Y el método De Viola Jones Pues como les comento Es en este momento El más usado Es un método Bastante rápido De usar Es muy lento De entrenar Requiere Muchísimos datos De entrenamiento Pero una vez Que ya uno Tiene los datos Pues es bastante Rápido De usar Se basa En el uso De imágenes Integrales Para calcular Los descriptores En los que nos vamos A basar Para hacer la clasificación Si recuerdan Imágenes integrales Se usan En el En el cálculo Del Surf Imágenes integrales Si lo recuerdan Son aquellas En las que Bueno Tenemos la imagen De niveles de gris Y cada pixel De la imagen integral Me dice Cuál es la suma De los pixeles De la imagen No integral Ok Digamos Esta es la imagen Integral de I Y esta es la imagen Y Entonces Cada pixel De la imagen Integral de I Lo que me dice Es cuál es La suma De todos estos Pixeles Que están En esa imagen Ok Y con eso Entonces Ellos lo que Lo que argumentan Y de forma Válida es Que para Poder lidiar Con problemas Por ejemplo Como el escalamiento De la cara Dependiendo de si La cara está más cerca O más lejos De la imagen Lo que hace La mayoría de autores Es construir Una pirámide De imágenes O sea La pirámide Si recuerdan Es tener La imagen La misma imagen Pero a diferentes escalas Entonces yo corro El mismo algoritmo Por todas estas imágenes Lo cual es por supuesto Muy costoso Y el mismo hecho De calcular esta pirámide Es costoso Cuando uno usa Imágenes integrales Para calcular Características Rectangulares De hecho así se llaman Características rectangulares El uso de pirámide Sería muy costoso Mientras que el uso De imágenes integrales Es muy eficiente Porque yo puedo calcular Con el mismo costo Cualquier resolución Sin tener Que calcular Esa resolución O ese tamaño De imagen Ellos usan Cuatro tipos De características Rectangulares Ellos le dicen Características de Dos, tres Y cuatro rectángulos Y en realidad El concepto Es muy sencillo Vamos a tener Dos rectángulos Siempre iguales En las características De dos Que pueden estar Acomodados Verticalmente O al revés Aquí horizontalmente O verticalmente Y lo que voy a hacer Es voy a calcular La suma De todos los pixeles En este rectángulo Y le voy a restar La suma De todos los pixeles En este otro rectángulo Lo mismo aquí Es la suma De todos los pixeles En un rectángulo Menos la suma De los pixeles En el otro Y esa es la característica De que tamaño Son estos rectángulos Y donde están Esos rectángulos Dentro del Parche de cara Digámoslo así Eso es algo Que el algoritmo Tiene que determinar El algoritmo De entrenamiento Los de tres caras Solo se usan Horizontalmente Y la idea es Digamos Detectar esta parte De aquí De ojos nariz Como se ve exactamente En este ejemplo acá Y es igual Voy a tomar La suma De estos pixeles Más la suma De estos pixeles Menos La suma De estos pixeles De nuevo Con imágenes integrales Eso es muy muy fácil De calcular Porque digamos Para encontrar Quien es la suma De estos pixeles Yo necesito Solo Digamos Esta área Menos Esta área Menos Esta otra área Menos Esta otra área Bueno ya aquí Resté dos veces Esta área Entonces tengo que sumarle Más bien Esta área Para darme eso Pero en todo caso Son Con cuatro sumas Yo puedo Emular Haber hecho Todo este montón De sumas De pixeles Bien Entonces En el entrenamiento Vamos a tener Que ver Cuáles Formas En concreto Que posiciones De rectángulo Son las que yo Debería usar Para hacer Este reconocimiento Y para hacer eso Vamos a usar Boosting Que el boosting Es una técnica De reconocimiento De patrones Usada Para fortalecer Digamos El resultado De los llamados Clasificadores débiles Los clasificadores débiles Son aquellos Que se portan Tan solo Un poquito mejor Que un clasificador Aleatorio ¿Qué significa esto? Un clasificador Aleatorio Vean que aquí Estamos clasificando Si algo es cara O no es cara Entonces Lo que vamos a hacer Es Si tomamos un parche Un clasificador Aleatorio Dice al azar 50% es cara Y 50% No es cara Entonces Un clasificador débil Es uno que me dice Es 55% cara Y 45% No es cara Si tienes razón Perfecto Entonces ese clasificador Es débil Pero acierta Digamos un 5% Más que un clasificador Aleatorio Que es cara o no Y eso es lo que Prácticamente ando buscando Lo interesante Es que un clasificador débil Digamos Que me debería decir Este patrón Es cara Es cara Y él me dice Con una probabilidad De De 55% Esto es una cara Digamos Ahí digamos Que se ve La cara Y el clasificador Digamos que me dice 55% Que no Es cara Y un 45% Que si es cara Entonces yo invierto El resultado De este clasificador O sea Yo sé que el clasificador Me miente En el sentido De que Más bien La mayoría de las veces Está mal Pero entonces A ese le hago El caso inverso Y ya lo convierto En un clasificador Débil Positivo Bien Entonces Llamemos a este H sub J El clasificador Débil Ok Y para generarme Yo mi resultado De clasificación Es bastante simple Solo tengo que Ponderar El resultado De cada clasificador Cara o no cara Sumo todos Estos datos Y el signo De eso Me dice Si finalmente Algo es cara O no Bien Eso en principio Es el boosting Cómo combino yo Clasificadores En esta técnica De clasificación De Viola y Jones Ellos usan El Ada boosting Que de hecho Es uno de los De los tipos De boosting Más utilizados Esto Significa Boosting adaptativo Y la idea Del boosting adaptativo Es Entrenar Cada clasificador Débil Usando los resultados Del clasificador Anterior Ok Donde le estoy Le doy Más peso A los Resultados Erróneos Del clasificador Anterior Para intentar Que el siguiente Clasificador Mejore La clasificación Total Ok Para empezar Bueno Nuestro clasificador Va a ser algo Muy simple Que es la idea De todo esto Que sean Clasificadores Muy simples Para que no me Cueste mucho tiempo Calcularlos Entonces La salida Del clasificador Simplemente Voy a calcular Una característica Que son estos Rectángulos Que hablamos O sea Este F De J Va a ser La resta De dos Rectángulos O de tres O de cuatro Ah bueno De hecho No les comenté Cuatro rectángulos Este fue el último Que no les comenté Este sería Sumar estos dos Y restarle este Y este es Sumar estos Y restarle estos dos Bien Volvamos a Nuestros Clasificadores Débiles Digamos Lo único que vamos a hacer Es Bueno Este paréntesis cuadrado Va a valer Uno Si lo que está Dentro del paréntesis Es cierto Y cero Si no Ok De tal modo Que este Clasificador débil Lo único que hace Es devolvernos A sub J Si la característica Va a ser menor Que un umbral Que el entrenamiento También tiene que determinar Quien es este umbral Y va a ser B sub J En el resto Ok Usualmente Los valores Que me devuelva El clasificador estadístico Van a ser simétricos O sea Van a ser de hecho Más menos uno Lo que pasa Es que Bueno A veces vamos a usar Que a sub J Sea menos uno O Más uno Por la historia Esta de la inversión De clasificación Que les comentaba Que si el clasificador Es demasiado malo O sea Nos dice lo contrario A lo que debería Entonces Invertimos Para O sea Usamos S J Es igual a menos uno Para que a sub J Ahora sea uno O al revés Eso es algo Que también O sea ¿Quién es E sub J? Si es más uno O menos uno Es algo que el entrenamiento Tendrá que hacer Bien Entonces ¿Cómo va a funcionar El Ada Boost? Veamos el algoritmo En concreto Vamos a tener Los N patrones positivos Con positivos Me refiero a caras Y negativos O sea No caras Esos son los patrones De entrenamiento Vamos a inicializar Los pesos Del primer clasificador Débil Estos pesos Lo que hacen es Considerar Cada dato De mi cuerpo De entrenamiento O sea Yo tengo Los N patrones Positivos Y negativos De entrenamiento Van a ser El vector Que es prácticamente La cara La imagen Los pixeles Concatenados Y la etiqueta Y Que la etiqueta Y va a ser Uno si es cara Y menos uno Si no es cara Ok Entonces Cada uno De estos patrones Yo le voy a asociar Un peso Una ponderación Y al primer Clasificador Yo todos Absolutamente Todos Los patrones Los voy a considerar Con el mismo peso Ok Que va a ser Este W Bien De hecho Viola y Jones Separan Que peso Tienen Los datos Positivos Y que pasos Tienen los datos Negativos Y lo hacen Como el número De patrones De entrenamiento Que tengo De cada uno O sea Uno entre N1 Para uno Y el Uno entre N2 Para los No caras Ok Entonces Vamos a tener Diferentes fases De entrenamiento Lo que yo voy a hacer Primero es Renormalizar Los pesos Para que sumen Uno Ok En este caso Obviamente Vamos a sumar Uno Porque es Uno entre N Luego Voy a Tener un conjunto Aleatorio De Clasificadores O sea Yo Ojalá Miles De clasificadores Donde Tengo Diferentes Tamaños De los Rectangulitos Donde Tengo Diferentes Umbrales Y donde Tengo Estos SJ O sea Tengo Un montón Que calculo Prácticamente Eso Se decide Se decide Al azar O sea Exhaustivo Y por eso Es que El entrenamiento Dura tanto Porque tengo Que hacer Todos Estos Y Lo que yo Voy a hacer Es Seleccionar Aquel Clasificador Que me Minimiza El error De Clasificación Donde El error De Clasificación Voy a Usar Estos Ponderaciones Que estoy Hablando Y este Es el Error De Para un Patrón En particular O sea Digamos Tomo La Imagen Y Este es El Delta Dirac Que me Va a Devolver 1 Si Y Es Igual A Lo que Me Dice El Clasificador Y 0 Si No O sea Si Mi Clasificador Dice Que Esto Es Cara Si en Efecto Es Una Cara Que Es La Etiqueta Que Tengo En El Entrenamiento Entonces Mi Error Es 0 Pero Si Mi Clasificador Dice Que Eso No Es Cara Pero Si Era Una Cara O Al Revés Entonces Mi Error Es 1 Y Lo que Yo Hago Es Sumar Los Pesos De Todo Lo Que Me Dice Que Hay Un Error Entonces Ya Tengo Aquí Este Error Menos E Sub J Y Alfa Es Prácticamente Menos El Logarismo De Esto Esta Historia Va a Ser Menor Que 1 Por El E E Siempre Normalizamos Los Pesos A Que Fueran Menor Que 1 Y Esto Siempre Va a Ser Menor Igual A La Suma De Todos Los Pesos Ok Por Lo Tanto Esta Historia Que Está Aquí Siempre Va a Ser Menor Que 1 Y Con Estos Factores Yo Puedo Recalcular Mis Pesos De Tal Mundo Que En La Siguiente Etapa De Entrenamiento Yo Voy A Usar Los Pesos Anteriores Pero Los Voy A Ponderar O Los Voy A Modificar Con Este Beta A J Por 1 Menos E A I J Esto Lo Que Va a Hacer Es Que Le Va A Bajar El Peso A Lo Que Se Clasificó Correctamente Y Va a Dejar Igual A Lo Que Se Clasificó Mal De Tal Modo Que Lo Que Se Clasifica Mal Va A Ser Más Importante En La Siguiente Etapa Aquí Vean Que Cerramos El Ciclo Y Por Lo Tanto Me Devuelvo Entonces Vuelvo A Renormalizar Todos Los Pesos Que Acabo De Modificar Para Que Sumen 1 Con Y Eso Lo Repito Y Lo Repito Calculando Digamos O Eligiendo Clasificadores Sencillos Que Van Digamos En Esa Cascada Van Mejorando El Resultado De Clasificación Finalmente Bueno Ya Vimos Que El Resultado Del Boosting Va A Ser Tomar Todos Los Clasificadores Sencillos Que Ponderarlos Y Sacar El Signo De Nuevo El Entrenamiento Es Muy Exhaustivo Es Caro Bueno Ya Pueden ver En la literatura Como se Hace Las Diferentes Técnicas Que Existen Por Esta Parte Seleccionar El Clasificador Porque Yo Tengo Que Tener Un Cuerpo Bastante Grande De Clasificadores Hay Técnicas Para Hacer Esto En Tiempo Lineal Bueno Lo Que Pasa Es Que El Número De Aunque Sea Tiempo Lineal El Número De Clasificadores Que Tenemos Es Bastante Grande Si Se Exhaustivo Son Alrededor De 200.000 Tipos Para Imágenes De 19x19 Como Las Que Vimos Ahora Bien Entonces El Punto En Ada Boosting O Lo Que Hace Al Ada Boosting Ser Ada Boosting Adaptativo Es Que Los Clasificadores Débiles Se Van Entrenar Secuencialmente O Yo Calculo Uno Y Dependiendo Del Error De Ese Cambio Las Ponderaciones Para Calcular Al Que Siga Sin embargo Cuando Ya Seleccioné Los Clasificadores Vamos A Poder Clasificar Algo Como Cara Uno De Forma Bastante Rápida De Hecho En El Año En Que Ellos Lo Propusieron Que Fue Como En 2004 Propusieron Este Algoritmo En Los Computadores De Hace 9 Años Ellos Alcanzaban Ya Detecciones De Hasta 15 Cuadros Por Segundo En Resolución Ellos Estaban Creo Que En VGA Ya Hoy En Día Estos 15 Cuadros Por Segundo Se Pueden VGA O Más Inclusive Con Las Arquitecturas De Múltiples Procesadores Ya Esto Se Puede Hacer Más Rápido Y Al Final De Este Video Vamos A Ver Un Ejemplo Ya Usando Incluso GPU Para Hacer El Cálculo Y Esto Ya Usa Incluso Las Resoluciones De 1600 Por 1000 No se Cuanto Y Eso Lo Hacen En Tiempo Real Bien Lo Más Interesante De Esta Propuesta De Viola Jones Es Que Funcionan Imágenes En Blanco Y Negro O sea Esta Idea De Usar Los Rectángulos Solo Funciona A Niveles De Grises La Detección Ya Es Bastante Elevada Si Uno Además Tiene Información De Color Entonces Podemos Usar Los Métodos Que El Mismo Jones Que Vemos Aquí Propuso Con Rec Para Detectar Por Ejemplo Colores De Piel Y Entonces Si Combinamos Estos Detectores Con Color De Piel Válido Pues Podemos Aumentar Un Poco La Confiabilidad Y Ambos Son Métodos Bastante Rápidos De Calcular Ok Este Concepto De Detección No Solo Existe Para Caras Hay Bastante Investigación Ya Muy Centrada En Cómo Detectar Peatones Por Ejemplo Y Cómo Detectar Vehículos Automóviles En Ciertos Contextos Bueno Son Todas Áreas Bastante Grandes Como Para Cubrirlas Todas En El Curso Y Aquí Enlaces Importantes Hay Una Técnica Presentada Por Tom Neumark Cuando Bajen Esta Presentación Pues Ahí Está El Link Directamente Y Lo Que Quería Mostrarles Es Esta Implementación De Una Variante Del Algoritmo De Violet Jones Pero Implementada En OpenCL Que OpenCL Es Una Biblioteca De Digamos Que Abstrae Cómo Paralelizar Algoritmos Si En Procesadores De Múltiples Núcleos Homogéneos O Heterogéneos O Incluso En Procesadores Gráficos Pero Para Hacer Computación Genérica Vamos A Buscar Esta Presentación Y Aquí Tenemos El Resultado Del Detector De Caras En Una Escena De Dimatrix Pero Vemos Que La Detección Es Bastante Rápida Y Bien Y Las Caras Son Bastante Bien Detectadas Por Supuesto Que Fue Entrenado Para Caras Frontales Así Es Que Solo Las Caras Frontales Se Detectan Solo Cuando El Actor Ve La Cámara De Frente Es Que Se Detecta La Cámara Hay Imágenes Que No Se Detectan Lo Impresionante Aquí Es La Velocidad Con La Que Ellos Lo Lo Logran Detectar Bien Ahí Pueden Buscar Open C Entonces En Esta Lección Lo Que Vimos Fue En Este Video Una Introducción Al Problema De Detección Que Nos Interesa Una Sola Categoría De Objetos Vimos El Ejemplo Detección De Caras En Particular Basadas En Apariencia Vimos Algunas Generalidades Y El Detector De V. L.I. Jones Y Vimos Un Poquito De Detalle Del Del Algoritmo De Ada Boost Como Algoritmo De Reconocimiento Para Esto